Las víctimas de control mental vemos como cada día sufrimos restricciones en nuestros derechos y libertades Por ejemplo, esta pasada noche a mí no me han dejado dormir Y todo porque alguien decidió que me fuera a la cama después de cenar sin dormir Justo al revés que antes, pero ahora es mucho más cruel Todo esto pasa porque no tenemos el amparo del Estado al que pertenecemos De un modo parecido a los apátridas que no tienen a ningún Estado que garantice sus derechos Sin embargo, los apátridas sí están amparados jurídicamente por Naciones Unidas A través del Estatuto de la Apátrida del año 54, por el que tienen derechos y libertades Y como España está suscrita a este convenio internacional Me estoy planteando si renunciar a mi nacionalidad española Y pedirle al Estado que me conceda la condición de apátrida Seguro que entonces me tratarían mucho mejor, tendrían mejor calidad de vida Y me dejarían dormir por las noches